¿Cómo se ha creado un ambiente muy difícil en el interior de las escuelas? ¿Cómo se ha creado un ambiente muy difícil en el interior de las escuelas? ¿Cómo se ha creado un ambiente muy difícil en el interior de las escuelas? Queremos que la voz del maestro o de la maestra sea escuchada porque queremos decirle que todo lo que se ha anunciado en la reforma educativa de Peña Nieto, pues están los resultados a la vista. Ahí está el 70% de los maestros que han sido evaluados, que han salido idóneos, o sea que han salido bien y que los resultados en las aulas siguen siendo muy pobres, siguen siendo muy deficientes. ¿Qué quiere decir? Que solamente se implementó una evaluación, no para medir y percibir cómo está la circunstancia en el aula y cómo está la circunstancia que debemos corregir, sino que se hizo por el afán de sancionar, por el afán de hostigar, por el afán de cesar a los maestros. Vamos a tomarle la palabra, Andrés Manuel, vamos a retomarle la palabra al secretario de Educación que ocupará ese cargo con su administración, Esteban Moctezuma, de llamar a los foros, de llamar a la consulta, de escuchar al maestro, de escuchar al padre de familia, de escuchar qué es lo que realmente está haciendo falta en las escuelas. Pero lo que hoy hostiga, presiona, estresa al maestro y lo hace desatender su verdadera función es la proximidad del próximo examen que va a ser en noviembre, el examen que para algunos ya será la última oportunidad, porque es lamentable decirlo, pero fue tan de pronto que los maestros aún no estaban en la condición de enfrentar ese tipo de examen, es que se modifique la ley del servicio profesional docente, que esa requiere mayoría simple, y esa mayoría simple la tiene abrumadoramente Morena y los aliados, de tal forma que al desaparecer esa ley queda sin efecto el examen, y creo que al quedar sin efecto ese examen le dará mucha tranquilidad a los maestros. Yo sí creo que la maestra Elbester tiene toda la capacidad para reconstruir el sindicato, para transformarlo. Bueno, si así lo marca la ley, pues tenemos que regresar al ambiente de legalidad, al ambiente de legalidad. La maestra Elbester termina su periodo formal en octubre, en octubre se estarían cumpliendo los seis años de que fue electa en Playa del Carmen, no sé si ustedes recuerdan ese congreso hace seis años, debe vencer en octubre, pero si la ley determina que se va a renovar la dirigencia, pues tendremos que hacer uso de la legalidad. ¡Gracias!